bueno mi gente linda bendiciones para todos un fuerte abrazo estamos aquí en casa nuestro amigo paulo amigos gracias tomen asiento muchachas ahí están las nenas buenos días buenos días buenos días buenos días doña paula se llama si vinieron a pasar uno de costa hola está bien bonita la silla miren amigos ya tiene silla nueva está comiendo el pollo si hombre es de los jugos porque las pajillas no lo vamos a echar no tenga pena ahí van a estar vamos a dar ¿quieres jugo? dale en la mano pero las pajillas no lo han echado a la muchacha no ha pegado pena le vamos a dar ¿quieres jugo? ¿quieres jugo? si hombre ¿puedes tomar así? si agáralo gracias gracias yo quiero pan aquí hay galletas, galletas trajimos 3 galletas viene Colón gracias Colón ponen pan y bueno ¿cómo sabe? ¿cuánto más jugo? es que un día un día pide galletas y otro pan hay que traerle las dos cosas gracias pan y galletas Dios te bendiga Dios te bendiga igual mami agárralo 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 no mentiras dímelo aquí no aguanta me ayuda anda Chema me voy a ver Chema dice ¿qué voy a hacer? no venimos aquí a dejarle una bendición grande de parte perdí ese recibo papita papita mi viejo es cal para usted si yo voy a cantar no de nuestro amigo Carlos Manuel Jiménez Carlos Manuel Jiménez él mandó una ayuda él mandó dos ayudas especiales porque mandó una ayuda para ellas y él ayuda para nuestro amigo un ángel entonces él mandó un minero de lo que es 776 quetzales pero él dijo que le dieron la mitad a ellos a ustedes, a las nenas y luego la mitad a esta persona mitad, mitad entonces ¿cuánto sería mucha? la mitad de 776 vamos a ver no es mala suerte la mía fue muy cruel la vida conmigo vamos a ver vamos a dividir aquí 776 dividido por dos personas muy buenas 388 quetzales cada uno 88 quetzales que les va a tocar cada uno gracias, usted lo agradece bastante es bastante entonces es así como vamos a hacer la entrega del camino don Pablo o a usted a la doña quién es la quién es la son 388 van 300 340 50 60 70 60 sale más fin al apretar lo más 70 ahí 70 sería aquí 80 70 me confundí sí, ¿sabes qué está haciendo ahí? 1, 2, 3 20 40 60 60 70 80 90 ¿cómo me debe ahí? 2, 3 ajá para darle cabal a mitad ¿qué le quiere? los 2 quetzales no lo tiene sí, para darle cabal al señor acá no, tiene que le quiere le vamos a explicar cómo se llama ¿qué? ahí está 2, 3 2, 4 ah, que sí cabal ajá disculpe para que quede igual igual lo agradezco bastante a la persona que lo mandaron el dinero le agradezco mucho no no, él se llama Carlos Manuel familia Jiménez Carlos Manuel Jiménez bueno, realmente se comunicó la esposa conmigo me dijo que eso quería que se hiciera ya que a todo eso pues va a ser un gran ejemplo para mis hijos yo no le explicaba a ella que lo que el papá está haciendo especialmente por esta familia podemos decirlo con todo porque realmente que ustedes son los padres usted pues está luchando con nuestras niñas sí y realmente tener un caso así no es nada fácil no es fácil son cosas y Dios mío este bueno Dios ha mandado las criaturas así que podemos hacer va pues dale gracias a Dios y ayudarlos va gracias a ustedes también que ustedes ustedes también tienen paciencia de poder venir va perder tu tiempo con nosotros por eso por eso es mi madre y todo también que Dios los bendiga los ayude porque todos los que hacemos dicen que no es dame todos los que hacemos la vida dice que con un vaso de agua que regalar dice bien la recompensa sí 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 realmente puedo decirle que todo es bendición uno de nosotros pues realmente ustedes conocen yo no tengo nada ustedes conocen a mí conocen a mi familia realmente pues somos bastante bajos los recursos también va pero gracias a nuestro canal vamos a decirlo todo eso ha ayudado mucho como un puente de poder llegar a estas ayudas especialmente así es a estas niñas va entonces es algo que nos sentimos bien pues agradecidos con todos nuestros amigos y a Dios en especial porque realmente ya esto puede servir a usted para comprarle algo a las niñas para comprarle algo remedio no sé ustedes saben no sé que necesitan ya compramos sus compres compramos sus remedios sus caminos así y gracias a Dios que nos han ayudado bastante antes ahorita está más mejor miren como está esto la bota también ya está mejorando un poco sí antes no tenía nada le daban nada estaban agotados ya un jugo dice que es bastante o sea miren realmente le digo que aquí en nuestra aldea como decirlo así va y señora Guatemala va es algo de que todo el mundo pues en la economía estamos demasiado abajo lamentablemente no tenemos apoyo de gobierno como yo he escuchado me regalaron eso y hasta está terminando ya esto es lo trajeron me mandaron cuatro ahorita ya solo uno casi la mitad ya uno no está son vitaminas son vitaminas me regalaron así de otros y viene también que me regalaron son calcios 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 para que se realmente gracias a Dios me ha ayudado y he comprado su para su hueso para su porza de hacerse a ustedes entonces no sé o vamos a ir como se ve bueno pues estamos acá ya de nuevamente con lo que es la familia de don Pablo y bueno agradeciendo a esa persona a esa familia ya que tomaron su tiempo también en ayudarle a a estas dos niñas ya que pueden ver son especiales verdad se lo agradecemos grandemente ya que Dios se los va a pagar Dios se los multiplique incluso este cuando venían llegando estaban desayunando le estaban dando de comer a la niña y y terminando de desayunar estaba bueno ya que como lo decía su papá don Pablo ya con eso ya es una gran ayuda ya ellas ya se sienten más mejor de lo que estaban estaban muy agotadas verdad don Pablo así es y agradecemos a Dios por la persona que nos manda esta ayuda verdad que que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde y lo cuide en su trabajo allá verdad si todo lo que hacemos dice la palabra de Dios que tiene recompensa verdad así es que yo agradezco mucho a esta persona que mandó la ayuda y que Dios lo guarde y lo cuide amén claro que si don Pablo bueno también acá tenemos a a lo que es a los patojos ahí que andan ahí a la vivi vive ahí algo que decir también este gracias a don Carlos Jiménez que Dios le bendiga y se lo multiplique y usted sabe que más los dadivosos que dan jamás permanecen vacías y Dios se lo va a multiplicar a usted y a toda su familia gracias por tener ese cuidado de esas niñas por mandarles esta gran ayuda esta bendición a ellas ya que si lo necesitan y pues así mismo gracias por tener una confianza a nosotros y nosotros ya estamos presentes acá pues bendiciones para cada uno de ustedes amigos que siempre nos están viendo los que no se han suscrito suscríbanse a nuestro canal de Viva Guatemala así es nuestro amigo Carlos Jiménez bueno pues le damos primeramente a Dios gracias por estar aquí también presente con las niñas es una gran bendición que Carlos mandó esta ayuda porque la verdad como estaba diciendo el papá anteriormente estaban muy agotadas y ahora pues gracias a Dios y con las personas que siempre lo han estado ayudando ellas ya se sienten mejor y gracias a Dios también que ahora ya tienen una susidita ya y bueno le damos gracias a Dios por todas las personas buenas que han estado y bendiciones para todos siempre estén al pendiente de nuestros videos bueno amigos es así como entregamos la ayuda y ya que estamos acá presente vamos a dejar la grabación por acá y bendiciones para todos y éxitos ajá porque yo siempre se ha comunicado conmigo me dice ahí ya sabes que yo comparto tus videos dicen no pues gracias siempre por apoyarnos porque realmente esto se mueve a pura a pura red social claro que esto es parte de todo es tecnología entonces tecnología nos echa la mano puedo decirlo en poder hacer publicidad a nuestro canal a nuestras personas etcétera en buena onda oh fuerte abrazo saludos claro que si bendiciones y éxitos para no 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 ¡Gracias!